Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis de Play Mechanic Simulator Un simulador mecánico de aviones En el que tendremos que arreglar y mejorar O cambiar los motores Y las partes que nos digan de los aviones Está bastante guapo el juego Es bastante interesante, bastante chulo Pero es bastante complicado ya que Solo está en inglés y creo que en ruso Y aparte no nos indica exactamente Lo que tenemos que hacer O sea, tenemos que buscarnos nosotros Cómo hacer las cosas Y es bastante complicado Pero realmente eso es lo que le da El gustirrinín a estos juegos de simulador De motores y cosas así Y bueno, pues voy a darle a Game Tengo aquí una partida en la que estuve investigando Como veis tengo progreso 0% Y bueno, pues es la primera misión Que tenemos que hacer en el juego Entonces vamos a darle A continuar con la partida Y vamos a intentar hacer lo que nos pide Que nos sale una especie de contrato Con las cosas que tenemos que hacer Que ahora lo veréis Primero nos pone la fecha Y el mes en el que estamos Ahí, el año y el mes Perdón 1940 de mayo Y aquí nos sale un contrato Tenemos una carpeta Con el contrato Y nos dice que Tenemos que hacer todo esto En 15 minutos Y bueno, nos dice Que tenemos que arreglar El problema con el motor Y también que tenemos que meterle gasolina Al avión Entonces Le damos a escape Para quitar la carpeta Y aquí tenemos ciertos Objetos Ciertas herramientas Que nos van a dar la posibilidad De mejorar y arreglar El motor, el avión, etc Entonces Primero, antes que nada Vamos a quitar esta chapa Que es bastante molesta No Y... Y ya está Y ahora Vamos a quitar esto de aquí Que es lo que vendría siendo Pues El tubo de escape Del avión No sé mucho de aviones A mí me gustan un montón Volar en avión En los juegos Controlar los aviones Pilotarlos y tal Pero No controlo yo muy bien El tema de los motores De los aviones Entonces Vamos a quitar esto Porque Bueno Pues dice que hay un error Hay una especie de ¿Cómo se dice? Hay como un fallo En el motor Y hay que arreglarlo Entonces Tenemos que venir aquí Y tenemos que mejorar esto Tenemos que arreglarlo No me digáis ¿Cómo sabéis esto? Si no tenéis ni idea de motores Me he estado viendo un vídeo inglés De un chaval Que Bueno Pues te enseña un poquito Cómo hacer las cosas Y pues Me ha servido Para poder hacer Lo que viene siendo El El análisis Entonces Le tenemos que dar aquí Y Lo engrasamos Y así Con todos los puntitos Amarillos O naranjas Que hay En la pieza Que la verdad Está bastante chulo Tiene una Tiene una Simulación muy buena Lo que viene siendo El juego Porque te deja Te deja interactuar Con casi todas las cosas Y eso en un simulador Es muy bueno Entonces ¿Qué hay que hacer? A ver Reemplaza Las partes rotas Carburador Hay que firmar aquí Vale Bien Ahora Instala El segundo Módulo De carburador Y Y cierra El Bueno Cierra la puertita Esta Vale Perfecto Mirad que Pedazo De pieza Nos han dado Mejorada Ojo Esta es negra La otra Estaba ya Como oxidada Toda Hecha una mierda Y aquí Vamos a Añadir Esto Perfecto Y creo que ya está Cerramos esto Y ahora No Como es Se cierra Esto Así Perfecto Y creo que Ya debería estar Una de las cosas Vale Arregla El problema Con el motor Perfecto Ahora tenemos que Tenemos que rellenar El avión de gasolina Que es Algo Fácil Pero Que Costa bastante Porque no sabía Donde era La cosa Entonces Bueno Esto no nos sirve Realmente Esto No se para que sirve Pero no es gasolina Yo pensaba Que si Pero no Simplemente Es pues Una herramienta Que estorba Mucho Ahí Y Vamos a coger Esto Que esto Si que es La gasolina Y Aquí Deberemos Encajar Pues Nuestro Nuestra Manguera No penséis mal Debemos Encajar Ahí La manguera Para luego Pues A ver Necesitamos Salir de aquí Ahí Vamos a Darle aquí Y se supone Ahí está Completado Perfecto Todas las primarias Conseguidas Genial Y ahora Como saco Eso de ahí Ahí Vale Pues entonces Esto Ahora Lo guardamos Ahí Y bueno El camión Se va Porque ha hecho Su trabajo Básicamente Y esto Lo cerramos Bien apretado A más se oye Que está como Bien apretado Ojo Quitamos La escalera De aquí No 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 me quiero subir No Vaya Quiero Coger la escalera Ahí Y la plantamos Por ahí En cualquier lado Y Ahora A ver si puedo Cerrar esto Ah vale Hay que cerrar Esa tapita De ahí Y ahora Cerramos esto De aquí Y ya debería estar A ver Ya tenemos Completado Lo que viene siendo El primer contrato El tutorial Más o menos Y bueno Pues nos dice Que como ya lo tenemos Todo completado Simplemente Tendremos que firmar aquí Para poder Pasar Al siguiente nivel Así que Vamos a ver Que es lo que hay En el siguiente nivel Aunque bueno Antes de nada Me gustaría enseñaros esto Que lo vi En el vídeo Del chico este Que estaba pues Experimentando Con el avión Y con las cosas Que había por aquí Y me hizo gracia Porque puso esto Aquí debajo Y bueno Pues simplemente A ver Espera un momento Puso esto aquí debajo Y empezó a levantar El avión Y a cambiar las ruedas Y todo Y me hizo Bastante gracia Ahí está Empezó aquí A manejar Todo esto A quitar la rueda Y todo No A ver Vamos a quitar esto Porque es que así También pues Os lo enseño Ya a vosotros A todos los que Estéis interesados Españoles Y latinos Bueno Y podemos quitar Lo que viene siendo Este engranaje Y me imagino Que podremos Cambiar las ruedas Aquí Vale Pues no No nos deja No nos deja Comprar ruedas nuevas Ni nada Pues no sé Alguna cosa hizo Este chaval Pero no lo vi exactamente Entonces Pues nada No nos deja hacer Nada Específico Así que nada Vamos a volver A implantarle La rueda La chapita Externa Y ya está Y perfecto Y listo Ya tenemos El avión Perfectamente Para salir A la guerra Vamos a aceptar El contrato El problema Del motor Conseguido El motor Rellenado Conseguido Y bueno Hay una cosa Que no sé Que es El motor O sea La gasolina Al máximo Lo hemos fallado Creo Bueno No pasa nada Buen trabajo Perfecto Vamos a darle A la siguiente Carrera A la siguiente Misión A ver que es lo que Nos depara A ver si es un avión Un poquito más grande Un poquito más pequeño Pequeña No sé Algo así Diferente Reemplaza el Wheels Que wheels Ahora mismo No me acuerdo Que era No sé si es una ala O una rueda O algo así Y luego nos dice Y luego nos dice que Volvamos a rellenar La gasolina Vale Aquí Se puede entrar Bueno Pues tenemos que rellenar Otra vez La gasolina Me imagino que será Pues Al máximo Aunque antes la rellé Al máximo No sé por qué Me daría Ese Posiblemente De error Si se enganchamos eso Vamos a coger Esto Se lo encajamos Aquí Y debería Funcionar esto Creo que es así O sea No puede estar al máximo Creo que es Algo por el estilo Porque si está al máximo Quizá Porque se explota O algo Y el avión Pues No funciona Como Como debería A ver Vamos a dejar esto Aquí La escalera La voy a quitar De aquí Perfecto Y creo Que las wheels Estas Igual son La wheel Wheel cap A ver Es wheel Wheels Vale Si las ruedas Deben ser las ruedas Entonces Lo que tenemos que hacer Es Es quitar Estos tornillos Igual es lo que le voy a hacer Al chaval Igual es que era La siguiente misión Y las subió juntas O algo Vale Tenemos que coger esto Entonces E implantarlo aquí Ahora Levanta el avión Vale 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 Tenemos que levantar esto Suavemente Suavemente Ahora La rueda Izquierda O sea La rueda izquierda ¿Cuál? Esta Debe ser No No Sir Bueno Por si acaso Voy a quitar esta Luego ya Si me da el error Pues Quito la de la derecha Y me imagino Que si nos vamos aquí Al camión Y firmamos Nos darán Otra rueda Lo que no sé Si esta rueda Es La nueva O no Deben habernos dado Una rueda nueva Creo No No lo sé No lo sé No lo sé Vamos a quitar esta Otra también Por si acaso No vaya a ser que Se refiere a la rueda Izquierda Pero con el avión Puesta en En una determinada Postura Vale Entonces cambiamos esto Good Now Ahora Ponla Vuelve Y completa El asignamiento Vale Si Pues entonces Será la derecha O sea La rueda izquierda Del avión Que sería El avión Mirando de frente Vale 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 Entonces Vamos a añadir Las dos ruedas Que se va atornillando Ahí automáticamente Y ahora Vamos a añadir esto Y ya veis Como va funcionando El tema De cambiar las cosas Entonces esto Ahora Lo deberíamos bajar Y lo quitamos De aquí Pero no me deja Ahí Lo posicionamos Por ahí Vale Y debería estar Refuel Aircraft Refuel Aircraft Pero si está Ya está llenito Creo Creo que ya está No sé Bueno Vamos a llenarlo Al tope A ver Que es lo que Sucede Ah Ahora vale Había que rellenarlo A tope Vale Pues ahora Quitamos esto Ponemos Ponemos la tapita Ponemos esto aquí Y dejamos La escalera aquí Que no nos molesta Que no nos molesta Ojo con eso Porque las escaleras Y lo del aire Y todo esto Suele molestar Bastante Así que siempre Dejarlo en sitios Que no nos molesta Porque igual El personaje Se bloquea Y luego Tenéis que reiniciar El nivel Y hay cosas Que igual Os cuesta Anotar Entonces Bueno Pues ya tenemos La misión Completada Así que Vamos a firmar Chavales Y a ver Que es lo que nos toca En el siguiente Pero ya Voy a ir terminando Porque el análisis Pues Es más o menos Enseñaros un poquito De que trata el juego O sea Es un simulador En el que tenemos Que cambiar Mejorar Transformar Los motores De las aviones Y nada más Vamos a ver Que es lo que nos tocaría En el siguiente nivel Y ya está Lo dejaremos por aquí Refill de oil Refill de aircraft Vale Refill de oil Me imagino que ahora Habría que utilizar Este aparatito Pequeñito De aquí Me imagino A ver No sé Seguramente Habría que utilizar Esto Y bueno Rellenado otra vez De gasolina Se supone Que es que Es un avión Diferente Cada vez Que nos van trayendo Para mejorar Para que salga A la guerra Y tal Pero bueno Chavales Espero que os haya gustado Este análisis Es un juego Un simulador Bastante interesante De aviones Como habéis visto Y nada más Si os ha gustado El análisis Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En el siguiente análisis Un saludito a todos Y hasta la próxima Chavales Adiós